Transmitamos la noticia, las cosas que aquí se nos digan o nos vayan a llegar por correo para que a lo largo de este curso 2012-2013 pues vayamos poniéndolo en práctica. Hoy es el primer día que nos encontramos en la Confer de Valladolid, los religiosos y religiosas, para dar inicio el curso a nivel de Confer. Y queremos tenernos con esta asamblea para tratar de organizar todas las actividades que vamos a llevar a cabo. Pero antes trataremos de tener un momento, un espacio para que don Luis Arguello, el vicario de la diócesis, nos comente un poco lo que va a ser el año de la fe en la diócesis de Valladolid. Como bien sabemos, el 11 de octubre, cuando comienza el año de la fe, se cumplen 50 años del comienzo de Santo Concilio Vaticano II. Y también se cumplen 30 años de la publicación, perdón, 20 años de la publicación del catecismo de la Iglesia Católica. Y es una propuesta que hace el Papa, yo creo que queriendo convocarnos a todos a un subrayado. La importancia de vivir lo esencial de nuestra condición de creyentes. De cultivar, acoger primero, cultivar y poder ofrecer a otros el don de la fe. Pues mira, nosotros este año queremos de verdad participar también en todo lo que la diócesis de Valladolid vaya a organizar. Y va a ser un momento, creo que importante para todos los cristianos, para todos los religiosos, para ahondar un poco en nuestra fe. Y si realmente la vivimos con gozo, la transmitimos con satisfacción, con alegría. Y hacemos posible que otros también asuman, como nosotros mismos, pues el seguimiento de Jesús. Y nos uniremos a todo lo que la diócesis organice. Yo creo que lo positivo será que la fe nos lleva a la esperanza. Entonces, en un momento de crisis vocacional, de crisis económica, de crisis que todo el mundo vemos en desesperanza, la fe nos tiene que llevar a confiar que a pesar de todo, el Dios siempre sale. Y en él nos llevará a profundizar y ayudar también a vivirlo en el sentido cristiano de los que nos rodean. El 25 tuvimos el retiro de cuáles son los días. Por otra parte, también, a continuación, la CONFER tiene preparado hacer una memoria de lo que ha sido el curso pasado. Y al mismo tiempo, pues tratar de organizar lo que va a ser el curso 2012-2013, las distintas actividades que tratamos de organizar para que las distintas comunidades, pues vivamos momentos importantes de la liturgia, viento, cuaresma, semana santa, para que vivamos también momentos de ocio, como lo hemos vivido este curso pasado. Es decir, en definitiva, pues tratar de que vivamos unidos un año más en experiencias de oración, en experiencias de ocio, pues todos los que estamos aquí de la vida religiosa en Valladolid. Pues algunas de las actividades importantes, pues van a ser, como siempre, la semana de formación, que será en el mes de abril, a primeros del mes de abril, se entregará en el programa a todas las comunidades religiosas. Y también los tres momentos, mejor dicho, dos momentos de retiro que vamos a tener en Navidad, en Semana Santa, pues con motivo también de algún centro importante de atención para todos los religiosos. Yo creo que los ánimos fenomenales, porque si Santa Teresa decía, tristeza y melancolía no la quiero en casa mía en este año que es teresiano, pues si alguien tiene que estar con alegría, con entusiasmo, es el que se ha dado totalmente a Dios. Entonces empezamos el curso con un entusiasmo, con una juventud siempre renovada, aunque los años pasen, y con mucha ilusión de amar a Dios y, por supuesto, a los hermanos. Tenemos las pilas cargadas después de terminadas las vacaciones y con mucha ilusión. Hoy vamos a presentar el programa para el nuevo curso y esperamos que sea de la satisfacción de todos. Y a partir de aquí, pues empezaremos a caminar con entusiasmo. El 17 de noviembre, la Junta de la Confer Regional aprobó los estatutos de la Confer. Se asistió al encuentro de delegados de la Pastoral Juvenil Vocacional Regional y Diosesana. También a la reunión de la Confer.